La agencia tributaria comienza a recoger los frutos de la ley de lucha contra el fraude de 2012 que sucedió a la amnistía fiscal. El director general de la agencia tributaria, Ayat, Santiago Menéndez, ha presentado este miércoles los resultados de las declaraciones de bienes en el exterior entregadas este año, que han aflorado por primera vez más de 13.700 millones de euros en bienes y derechos de españoles en el extranjero. De este montante, 2.601 millones descansaban en cuentas bancarias, 1.010 millones en inmuebles y más de 10.100 millones en fondos, acciones y seguros. Junto a estos datos, el director de la agencia ha repasado los resultados que ha proporcionado la ley antifraude de 2012, que aprobó la obligación de presentar año a año la declaración de bienes y derechos en el extranjero el llamado modelo 720 por valor superior a 50.000 euros. Desde entonces, más de 100.000 españoles han declarado más de 140.000 millones de euros en bienes y derechos fuera de España, en un torrente de información fiscal de patrimonio y rentas en el exterior. Sobre este club de contribuyentes la agencia tributaria ha realizado más de 8.800 actuaciones inspectoras desde 2013 y ha descubierto deuda instruida de 1.100 millones de euros por impuestos no pagados. De esta cantidad, 840 millones ya están liquidados es decir, o ingresados o en los que ya se ha iniciado aplazamientos o demás procedimientos para su pago. De la aluvión de inspecciones destaca un grupo especial, de 3.300 actuaciones, entre los que se han liquidado 815 de los 840 millones, la cuota media liquidada entre estos contribuyentes es de 246.000 euros por expediente. A todas estas cantidades se le añadirían sanciones, recargos e intereses, por lo que la cantidad final que ingrese el fisco puede ser bastante mayor a los 1.100 millones. Asimismo, entre los contribuyentes que han presentado el modelo 720, su cuota de impuestos sobre la renta pagado más allá de inspecciones ha aumentado entre 2010 y 2014 en 639 millones de euros, un 23,8% más, mientras que su base imponible se ha incrementado en 869 milones, un 9,4% más. Es decir, pagan un 24% más de impuestos que antes de la ley de lucha contra el fraude. El fisco pide embargar 160 millones en el exterior. Menéndez ha comparado la agencia tributaria con el Atlético de Madrid al acentuar que su trabajo es constante. El fisco también ha estrechado el cerco sobre 141 eudores que se han negado a pagar lo defraudada Hacienda y en septiembre del año pasado inició una campaña de requerimientos a otros países para que embarguen 1.407 bienes en el extranjero por valor de 160 millones de este grupo de contribuyentes morosos. Junto a esta aluvión de investigaciones, Menéndez ha detallado que la agencia tributaria continúa trabajando sobre los 7.000 contribuyentes detectados que no presentaron el modelo 720, lo hicieron de forma incorrecta o incompleta. Entre estos sospechosos ha remitido 1.400 casos al Departamento de Gestión con vistas a la eventual imposición de las sanciones formales por presentación fuera de plazo. Hasta ahora son algo más de 1.000 contribuyentes los inspeccionados en este plan. Sobre ellos hay en curso más de 1.100 actuaciones en las que ya se han abierto 436 actas o expedientes sancionadores. La agencia tributaria ha entregado una serie de ejemplos de contribuyentes afectados por este plan, desde olvidos, cambios de residencia ficticios, declaraciones que se contradicen con lo presentado en la amnistía fiscal hasta intentos de ocultación. 736 sospechos de blanqueo por la amnistía fiscal. Respecto a la amnistía fiscal, Menéndez ha elevado de 715 a 736 las personas que se acogieron a la amnistía fiscal sospechosos de blanqueo de capitales. Todos estos contribuyentes investigados son considerados PEP, política y ex posez person, es decir, personas que han desempeñado un cargo en el sector público y que podrían haber cometido cohecho. Sobre los papeles de Panamá, el director de la agencia ha destacado la importancia del modelo 720, que permite exigir las rentas de esos bienes en el exterior sin límite temporal cuando antes solo era posible en los ejercicios no prescritos hasta hace cuatro años. Asimismo, el fisco ya ha comenzado a enviar requerimientos de información a los sospechosos de no haber regularizado todo su patrimonio y que han salido en dichos papeles.